Te voy a traer el martes, te voy a sucionar por de la botella Es que si no debes otra vez es que tu vas a tener malo por detrás de esa casa me da miedo Toma, 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 toma Con cuidado, cuidado usted Como las chicas se tejen de city Ay, pero no hay nada más lindo que ir ese de shopping, ¿no? Llegar al bulguero, abrir la chauchera y ¡fuack! La tarjeta de crédito ¿Qué tarjeta? La cédula para dejar peñar la cosa Y desatarse comprando Oye, pero usted, yo no sé, yo estaba viendo las cosas pero tú demás... Mira eso que compraste ¿Tú entras aquí por lo menos? Sí, sí, claro que sí Dios mío, que así se te va a ver hasta la sonrisa ella de los cachetes A ver, ¿quieres o no quieres tener marido? Bueno, sí, pero uno, no como tú ¿Y qué hay de malo en tener cuatro, mamá? Pero cuatro en un año está bien, pero no cuatro en una semana Ay, ahí sí te ríes No, no, pero ¿sabes qué? La blusa tuya me encantó ¡Me mata! ¡Qué lindas de color! ¿Cómo que blusa? Estos vestidos Y aún así le metemos tijerazos, mira Le cortamos todo así, ¿qué ves? ¡Qué pato! ¡Venga, se lo ombligo! Oye, pero sí o esas no, en cambio yo no Yo esas cosas así tan apretadas no Yo por eso me compré esto que es más recatadito, color negro que combina con todo Después de la playa, miren, yo en la playa puedo disfrutar así No creo, qué indecente que es ¿Por qué indecente? ¿Tienes esas cosas miniaturas que tienen ustedes? No creo, porque vas a parecer que estás en duda, ¿qué? Sí, pero es lo mío, yo quiero que son mis amigas, pero no me voy molestando ¿Ya sabes lo que es la verdad? ¿Qué hace toda esa gente allá afuera de mi casa? Ay, es que la Naomi de pronto, algo debe haber hecho esta Naomi Ahora sí vamos a averiguar, voy a proceder a hacerles la pregunta ¿Cómo, cuándo, por qué? Y el último, cuéntame, ñañito A ver qué pasa A ver qué es lo que pasa, que estás viendo toda esa gente afuera de mi casa Pechiche, Pechiche, parece que tu casa está poseída ¿Qué? ¿Cómo? Desde hace rato se escuchan ruidos extraños, por todo ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡Y ahí está la Naomi! ¡La Naomi! ¡La Naomi! ¡Esto se ve la Naomi que está poseída! ¡No creo! Hace rato que la poseyeron ¿Qué? ¡Poseída! Pero ve esta desgracia que le pase el burro hablando de orejas A ver, yo por lo menos soy mayor de edad Y eso que vendí cara mi primera vez ¡La primera vez! ¡La segunda vez! ¡La tercera vez! ¡La quinta vez! ¡La quinta bajó la tarifa! A ver, ¿qué te pasa? ¿Tú tienes el colchón? A ver, a ver, a ver, a ver ¡Esto es importante! ¡En este momento importante! ¡Es que te trae la llovia allá! ¡Ay! ¡Tengo que ir a salvarla! ¡Mi pobre, la pobrecita, salpita! ¡Se va a perder! ¡Ay, perdón! ¡Ves! ¡Tengo que llenarme un poco de baldo! ¿Qué va a estar borrachito? ¡Déjame! ¿Qué va a estar borrachito? ¡Ah! ¡A ver! ¡Pero! ¡No suelta la botella! ¡No! ¡Pero si está dormido, pues! ¡Ya! ¡No suelta la botella! ¡Ni dormido! ¡Esto es peor aquí, cabrón! ¡A ver, a ver! ¡No, eso no! ¡Eso no lo va a hacer! ¡Ah! ¡No, no! ¡No me gusta que el borracho no suelta botella! ¡No! 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 ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Yo te la tengo! ¡Oye! ¡Párate, párate! ¡Párate! ¡Párate! ¡Que esta casca me da miedo! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Con cuidado! ¡No te... ¡No te... ¡Ay! ¡Ay si! Ay, vea, es medio picoso este trago. ¡oooooooooooh! ¡Raspa, raspa! Para mi, a ver a la repetición, este el gos. ¡Oye! ¡Ay! ¡Ay, se ve, que es! No hay nomás. ¡Voy a investigar! ¡No! ¡No! ¡Unis! 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 ¡Qué pasó! Oye… ¡Oye! ¿Cuántas le tienen? ¡Mínimo tres! ¿Qué tres? ¡Ni que tres! ¡Ni que tres desgracia! ¡Ni que tres desgracias! ¡No es nada! ¡No hay ningún espíritu ni nada que están penando! ¡Este desgraciado panillero fumó el padre de Naomi que está aquí adentro! Ya sabes, mi hijita, eso pasó que le enseñé, reposición a la conciencia, pero un consejito, eso sí, cuando vaya a fumar, cuando termine de fumar exactamente, agarre y bote esa ceniza porque le apena la pena para que no la descubran. Y eso sí le digo, esa pisa escena, déjela para lo último, para la calillita. Oye, desgraciado, ¿qué le estás enseñando esas cosas a la criatura? Mira, ya te he dicho que no me gusta que vengas acá a la casa a visitar la criatura cuando yo no estoy, después la gente va a pensar, es mal. ¿Qué te he dicho a ti? Yo podría ser fumón, pero no va a grero. Desgraciado, no sé qué es lo que te he visto mi hermana. Algo hay que tener. ¿Y tú? ¡Nayomi, ven acá! Oye, mira, ¿qué te pasa? ¿Por qué le haces caso? No le hagas caso a nadie las cosas que te llegue a hacer para el padre que tienes tú. Por favor, mira que tienes que buscar el ejemplo y ven el ejemplo de tu tía trabajadora como yo. ¿Por qué estás haciendo diabluras? No, se me hagas la resentida. ¿Por qué estás haciendo diabluras? No puede, de verdad, mi hijita. No puede ser, mi amor. Claro, pues, he estado humorito. Ustedes, pues, no me la han bautizado. Pero tranquilo, ¿qué es eso? Lo soluciono ya. Ya viene. Ya viene. ¿Qué te estoy diciendo? ¡Nayomi! Ya para con la preguntadera. Ya para con la preguntadera. Ya te digo que ya viene. Y ya viene. Ya mismo llega. No sé qué pasa. Oye, muchachos, pensaba que mal. Ya, no me estés con la preguntadera. Vaya a la casa. ¡Aú! ¿Qué pasa? Muchas cosas contigo. Ya mismo viene. ¿Qué pasa por allá? A ver qué haces esto aquí. ¿A quién vas a robar? ¿A quién vas a robar? Habla serio, yo soy de la zona. Habla serio. ¿Qué me interesa? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Qué te importa? ¿A ustedes no le importa nada? ¿Qué pasa? ¿Quién viene? ¿Y qué? ¿Ahora qué viene? ¿Aquí qué pasa? ¿A quién me estás esperando? ¡Dios mío! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yo parece periodista a ustedes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no lo pones así? ¿Quién aquí viene? ¿Tiene tragos? ¿Quién es este borracho? Ahí quedó. ¿Por qué, mijito? ¿A quién espera? A ver, un momentito. A mí no me mijitea, por si acaso. Ya, mamacita, ¿a quién espera? A mí no me mamacite. ¡Respetame! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¿No le interesa? Uy, qué viene, qué viene. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que le voy a hacer es el bautizo a la Naomi. ¡No, no, no! ¿Ya voy para traerle a Pino Chacho? ¡No, pues el morochito! Y los huevitos salientes. ¡Ahí el trago! ¡Ah, verdad! Pero a mí lo que pasa es que en este momento estoy esperando es al padrino. ¿Quién es el padrino? ¿Quién es el padrino? Bueno, el padrino le cuenta que es una persona muy... No es así como ustedes, común y corriente. Es una persona importante, muy conocida. Ya se, se da en la televisión, que es el ángelo para vos. ¡No, no! ¡Play! ¡Tampoco! Dije padrino, no madrina. ¡Oh, no, no! ¡Ay, eso es mi amigo! ¡Ay, no, no! ¡No! ¡No! ¿Quién es? Es alguien importante. ¡Pé! ¡Ahí está! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Es acá! ¡Es acá! ¡Aquí! ¡Qué bonita! ¡Garrasos! ¡Garrasos! ¡Ahí está, mírala! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Uy! Buenas, buenas, señoras, señora Pechiche. ¡Misita, vaya a ver a la patrona, por favor! ¡Vaya! ¡Ay! 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 ¿Qué te pasa? Perdón, gente, necesito calmarme. Perdón. ¡Ay! ¡Ay, para los nervios! ¡Perdón! ¿A mí qué se le está llevando a trago borrachito? ¿Qué le pasa? Y no me hagan estas bromas de tal gato que yo te veras. Yo soy Pachiche. ¿Dónde está mi amigo? ¡Ven! ¡Ahí está Armando! ¡Ahí está Armando! ¡Ahí está Armando! ¡Ay, mi Armando! ¡Armando, pa! ¡Ay, mi Armando! ¡Déjenme a Armando! ¡Déjenme a Armando que me está... ¡Déjenme a Armando! ¡Ehhh! ¡P ¡Ay! ¡Ahí está Armando!